Este es el foco. Se siente la música. Se siente la música. Escuchá la música. Aroma, por Dios. Se siente la música. Se siente la música. Agua, aguanta, agua Entra a la cárcel a Domán, que es la de atrás, pero no No, no, no No, no Ya están, ya están La boca acá en este Ay, Dios ¿Cuánto pedo adentro está 70? 70 al agua Decilo, decilo Mirá, son unos garcas 70 mangos al agua Mirá la banana Tienes ver, pará, así, así, mirá A vos 100 Excelente, más que excelente Vengo a festejar el cumple desde Casilda Casilda, provincia de Santa Fe Gracias ¿En serio? No, encima aquí solo Solo, nadie me quiso acompañar Vos estás loco, vos vas a ir allá solo Quiero cumpla feliz Quiero cumpla feliz Quiero cumpla feliz Quiero cumpla feliz ¡Bien! 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 Si, nadie me quiso, ni amigo, ni amiga Uno solo, pero el día anterior no consiguió entrada Tique de entrada Tique de entrada Tique de entrada La mano se la van a volar de ir Sí, yo me entro Muchas gracias Qué calor que... Bueno, quedate con vosotros ¿Acá? Obvio Un gusto Ezequiel ¿Cómo es el...? Lara Nosotros venimos de Villa María Muchísimas ¿Villa María Córdoba? Sí, Villa María Córdoba Guau, pará que no... Exactamente ¿Villa María Córdoba? Sí Uhhh Qué lindo Villa María Me encanta Yo cada vez que iba de vacaciones me iba para allá para La Falda Para... Esos pueblitos... A mi viejo no le gusta mucho Tiene mucho ciudad Siempre en el campo Ah, bien Y va a venir de Casita a Santa Fe Casilda a 50 km de Rosario Sí, sí, conozco Conocer a Seba Serenelli Sí, me parece que sí Seba Serenelli Sí, Seba Serenelli Sí, uno que tenía rastas Puede ser Ese apellido me parece conocido como... Bueno, es amigo mío Y ahí... ¿No se había casado con una Gentile, no? No ¿O es otro Serenelli? Sí, es otro Serenelli Ajá Hasta que yo sepa casado pero no sé No... No, no creo Qué lindo esto Esto es una locuca Olvidar Olvidar ¿Has ido a fiestas? Nunca, nunca la primera vez Siempre quise, nunca pude Y bueno, digo Si no voy ahora Que es justo el día de mi cumpleaños No voy nunca más No, no, eh ¿Qué piste por el lado? Este, este miro nervioso Ya está Igual no puede... ¡Que fiestas! ¡Que fiestas! ¡Que fiestas! Vamos Agiten, agiten, agiten Esto va directo al YouTube ¡Directo al YouTube! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Solo FTC! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Viste que remerita, eh Dash Berlin ¿Dash Berlin? Tienes que conocer Dash Berlin ¿No? Obvio que sí Imagínate, a veces Si no estás labrando en el campo arreglando computadora Con eso no te dormí nunca Estás hasta las 2, hasta las 3 Arreglando No, nunca lo escuchamos No, 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 no No, es uno de los mejores Este es un amigo que es muy fanático de trans Siempre me lo ha querido llevar a ver Trans, progres y una cosa así Pero las letras que tiene Tienes que verlas Todo de amor No, para mí que se lo escriben todas chicas No puede ser que lo escriben Muy lindo ¿Acá tenés algo armado para ir a ver? Tengo la Playlist Digo, la Playlist Lineup En el Google Keep Notes Se llama Está ahí todo agendado ¿Qué? Ya sabés ¿Con quién arrancás? No, la verdad que no sé No, la verdad que no sé Pero yo lo que me interesaba conocer a Hernán Cataño Perdón que no estoy enfocando Hernán Cataño y Paul O'Quemfone están al final Sí, no, nosotros Pero el tema es que también está También está También está ¿Cómo se llama? Romina Kohn al final Entonces hay un problema ahí ¿A dónde voy? ¿Voy a ver a Hernán Cataño o voy a ver a Romina Kohn? Pero a Hernán Cataño esto no lo podés escuchar más que tú A las 10, claro Esa es buena Empezá a las 10 Ah, yo voy con ustedes a las 10 Ah, yo voy con ustedes a las 10 Ah, la sigo a ustedes Si ustedes ya vinieron varias veces La sigo a ustedes Esta es la segunda ¿Segunda? Yo la primera vez Qué impresionante El atardecero Muy bueno Ya se empieza a sentir el sonido ¡Oh! 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 Esto está medio Va a ser el video más largo este ¿O no? ¡Sí! ¡Oh! 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 mi cumpleaños, la vamos a pasar re lindo esperá, esperemos que sí no puede con la... por primera vez viene Tom Crotty y vos que te hacés la nena me mataron a fumé con caradura yo vengo de Casilda la tarjeta... ahí está ¿por qué le ponés un forro? no, que se yo, para el otro lado ¿por qué me filmás? perdón, pero es el cumpleaños mío no hay un descuento feliz cumpleaños, amigo las perdís, no? escucha, escucha, escucha que locura impresionante ya me estoy acalambrando hace sólo 5 minutos que te fijas que ya estés todo acalambrado bueno ahora fue para televisión y todo eso genial gracias, genial gobloso un pozo escucha, escucha escucha, escucha escucha escucha, escucha escucha es menor USTUMO VAMOS UNO ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! espectacular otra vez la entrada otra vez yo la guardé oh dios la guardo el resto es un quilombo como sería así listo gracias la sube la sube dice a la pasión de la valla todo se está encarando a lo que se da lejimos a buscar acá el pasillo de la entrada adentro lejimos a buscar acá la entrada el pasillo de la entrada all the night in the clean field all the night es impresionante esto por dios no te lo puedo creer ingreso vivo acá la amiga de Villa María sacando fotos yo les hago un giro 360 endo a ver in the clean fields estoy en el Crimfield y hay drones volando hasta metieron drones los muchachos a los drones a los drones bueno acá cortamos el primer video de In the Crimfields 2015